porque de alguna manera entendemos que esto podría condicionarnos esta forma de trabajo. Entre las actividades que realizamos es de un espectro bastante amplio, desde cuestiones que tienen que ver más con el pensamiento, el debate, charlas, ciclos de cine. Recientemente hemos hecho uno en colaboración, hemos colaborado con Moemia, que es un grupo que incluye a Claudia González y Elena Mateo, sobre la no-wave neoyorquina, donde ellas nos lo propusieron porque estamos abiertos a propuestas externas y simplemente les hemos alojado. Por otro lado, hacemos también exposiciones de producción propia. Las exposiciones que hacemos, por la voluntad que tenemos, es que sean no comisariadas. Nosotros proponemos un asunto, lo lanzamos a un marco relativamente limitado de personas. No es que las seleccionemos, sino que son los contactos que nosotros tenemos y además invitamos a que lo puedan extender en otros lugares. No es tanto una idea de convocatoria abierta como de diseminarlo y que nos lleguen propuestas y las propuestas que llegan se aceptan sin más. O sea, quiero decir, no hay selección, nosotros planteamos un marco y las exponemos ahí. Normalmente también sin un horario muy concreto, un par de fines de semana, una cosa así. En realidad tiene un cierto carácter de encuentro, de autorreconocimiento de la gente que puede sentirse interpelada por las cuestiones que planteamos y no tiene mucha más, digamos, proyección. Luego, por otro lado, estamos en un barrio bastante especial de Madrid. Es un barrio, digamos, donde el activismo obrero tradicionalmente ha resistido todos los cambios políticos que ha sufrido esta ciudad en las últimas décadas y somos conscientes de ello, pero en ningún momento hemos forzado una relación tampoco en el tejido del barrio, a pesar de que algunas personas que componen ABM pues tenemos residencia o hemos tenido residencia allí. Básicamente, nuestra relación con el entorno ha sido si se ha podido propiciar de forma, si queréis, natural, no provocada, entre otras cosas porque alojamos el fichero Vallecano, que es un fichero que antes pusimos ahí, un extract, vamos, un documental que hicieron la aventura de saber sobre esto, que es, digamos, una serie, un conjunto de imágenes, de diapositivas sobre la historia del barrio, cómo se transformó de un barrio, digamos, de aluvión a un barrio de construcción de viviendas protegidas, etcétera, y otro tipo de imágenes. Y, bueno, invitamos a gente a que trabajen también con ellos y quien se acerque y quiere trabajar con ellos, pues lo facilitamos. En ese sentido, podríamos decir que con el contexto social tenemos una vinculación muy discreta, o sea, pero que es algo que nos apetece seguir trabajando, pero no de una manera activa. Esto es lo más parecido que podemos, como nos podemos definir, es como si tuviéramos nuestra casa allí, una serie de gente, invitamos a gente. Si hacemos una cena, pues viene gente. Si se quieren quedar bien, si no les gusta, se pueden ir. En ese sentido, no tenemos, digamos, un paquete normativo que estipule la participación. Y, bueno, yo creo que con eso más o menos está definido. Gracias. Muchas gracias a todos por las presentaciones. Vamos a empezar el debate. Yo abriría con la pregunta, digamos, que finalmente da título a esta mesa. Es un poco amplia, pero, bueno, yo creo que podemos empezar por algo más general e ir acotando, y que es la siguiente, cómo a pesar, lo repito porque ya lo había dicho anteriormente, de la absorción e institucionalización, conseguimos establecer estrategias de desinstitucionalización. A ver, ¿qué significa pertenecer a la institución? O sea, ¿cómo podemos resistir a pesar de esta inevitable institucionalización muchas veces? Entonces, yo no sé, Daniel, tú y yo estábamos comentando hace un momento acerca de esto y acerca de lo que dice Andrea Fraser, de que no podemos estar fuera de la institución. No sé si te gustaría empezar un poquito con… o quisieras tú abrir, ¿no? Un poco… Bueno, yo entiendo que Andrea Fraser, sobre todo, ha comido y come de la institución. Bueno, entonces, pues a lo mejor hay algo de autojustificativo en sus palabras, ¿no? En cualquier caso, quiero decir, hay como lecturas muy interesadas, los textos que nos habéis pasado, ¿no?, en torno a la idea de que todos tenemos que estar incluidos en lo institucional. Una cuestión, digamos, o en lo que se basan muchas veces son estos discursos, de que vivimos en una época poshegemónica, que las sociedades disciplinarias han pasado a ser sociedades de control y que, por lo tanto, todos estamos incluidos porque la institución nos incluye a todos. Bueno, eso, quiero decir, tiene muchas trampas, ¿no? Yo entiendo que, de alguna manera, por lo menos desde nuestra perspectiva, que es de la que podemos hablar, ABM no es una institución, porque no está organizada como tal. La institución, en cierto modo, implica, digamos, un marco normativo. Aunque sea un marco normativo laxo, pero es un lugar de juego que está más o menos demarcado. Pero nosotros no trabajamos desde esa lógica. Y, por otro lado, ni siquiera nos definimos dentro de los marcos de una idea de arte, ni una idea de cultura, no estamos hablando desde esa lógica. Porque esas nociones, en cierto modo, sí enmarcan. Y sí que es difícil escapar de ciertos discursos institucionales cuando uno dice, no, yo es que estoy haciendo producción artística o yo estoy haciendo producción cultural. Y, por otro lado, nosotros no nos vamos a definir dentro de esos marcos, en ningún caso. Nosotros realizamos actividades, nos juntamos, sí, y no sé, yo creo que Narell, en esto… Solo digo que acompañamos gente y más y más, hablando del barrio, perdón, más y más hablando del barrio, ya que saben que estamos allí, estamos recibiendo como propuestas muy activas. Entonces, estamos allí y colaboramos dentro de un contexto donde la gente lleva años en activismo y militancia y ya nos incluyen ellos. Entonces, el marco, somos nuevos también, es un año de práctica y no sabemos en qué direcciones vamos yendo, ¿no? Que es muy bonito como proyecto en sí. Bueno, a mí me gustaría saber un poco la opinión de Andrea y de Rosa, que están un poco en el corazón de la institución, de alguna manera están albergadas, si más no he entendido, es cierto, en la Fundación Tapies. Pues me gustaría saber un poco su experiencia a partir de alguna manera, de ocupar este espacio dentro de este gran monstruo institucional. Bueno, para empezar a decir que nosotros nunca quisimos resistirnos a la institución. O sea, simplemente vimos que había un hueco en el ecosistema de las prácticas artísticas en Barcelona y pensamos que precisamente casi era necesario hacer como una para institución donde poder albergar exposiciones, porque en ese momento, aparte de los museos, exposiciones de artistas más o menos jóvenes e internacionales no había en ningún sitio. Y entonces dijimos, bueno, pues quizá vamos a organizarnos, pues como si fuera una institución. La verdad es que al principio fue una cosa como muy vamos a ver qué hacemos y a raíz de que tuviéramos mucho feedback, viniera gente siempre a las inauguraciones, siempre nos preguntaran sobre el programa, casi nos institucionalizamos más. Dijimos, bueno, pues tenemos que abrir tantos días a la semana y tal, porque es que viene gente y quiere ver lo que hacemos, ¿no? Bueno, eso fue un momento, entonces el hecho de como de repente ser como espacio invitado o residente en la Fundación Tapias nos generó muchos debates y no estábamos seguros si tenía sentido, ¿no? Porque también, bueno, ¿qué nos aportaba la institución? Porque a nosotros, pues teníamos un espacio, ese espacio no nos lo iban a dar. Entonces era, pues bueno, una infraestructura, una comunicación, más recursos económicos, etc. Pero bueno, quieras que no, lo que nos ha pasado a Green Parrot es que la escala realmente de nosotros hacer exposiciones con casi nada, o sea, casi como llamando amigos o lo que sea, se ha disparado porque la institución no trabaja así. La institución trabaja con una manera mucho más normatizada y eso ha generado, pues una dificultad, sobre todo en el proyecto que hicimos con ellos de no poder estar al mismo nivel, digamos, ¿no? Y que al final fuéramos como generadores de programa para la institución. Entonces, yo creo que en este experimento, digamos, que quisimos hacer, en nuestro caso no sé si ha funcionado o, bueno, ha sido como un, hemos probado a hacer un proyecto juntos y, bueno, creo que ya aquí nos quedamos, ¿no? Andrea. En nuestro caso, bueno, nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y, bueno, de la misma manera, o sea, en un principio fue todo como tan loco de queremos hacer esto, de repente apareció un partner por aquí y otro por allá, o sea, se puso todo como, tomó forma de una manera en la que, o sea, no nacimos con el objetivo de ser independientes en sí mismo, es como que había que hacer eso y dijimos remenguémonoslo y lo hacemos, o sea, si no nadie lo va a hacer. Y, evidentemente, con un bagaje teórico y con un deseo, como decían aquí también, ¿no?, en la cabeza, pero, bueno, se fue haciendo poco a poco así de esta manera y es verdad que hay una serie de dinámicas que se ponen en juego, que competen a la comunicación, o sea, en nuestro caso no hay espacio, con lo cual podría parecer que es más fácil, ¿no?, escaparse a esta idea de la institución porque no tienes un ladrillo, así como… Y, de todas maneras, yo creo que en casos somos percibidos y puede que de los proyectos, ¿no?, de los proyectos independientes, porque, bueno, la palabra independiente es como decir comisar independiente, independiente de qué, o sea, yo como comisar independiente trabajo con instituciones, que son los que me… Entonces, independiente eres en la cabeza más que en el bolsillo, yo creo, de alguna manera. Y a veces somos percibidos como de los más institucionales, yo creo que es una cuestión también de envergadura, porque es verdad que hacemos muchas cosas, porque tenemos financiación pública y privada y hemos tenido desde sponsors hasta amigos que nos prestan un piso, o sea, hay como una plitud muy grande, ¿no?, de financiación, pero no somos y no seremos nunca en institución por una cuestión de filosofía de hacer. En el caso de Tapies, es distinto nuestro caso, porque nosotros ya no teníamos espacio, o sea, no es como… nuestra manera de hacer es esa, no tenemos espacio. Entonces, con Carlas también, cuando todo esto pasó, el hecho de que él liberó una planta, nos invitó a varios proyectos, llevábamos tiempo hablando, y nosotros lo que queríamos es que ese proyecto de formación tuviese una sede. Y la verdad, o sea, con el corazón en la mano, queríamos que tuviese una sede potente, en el sentido de que se lanzase ese proyecto con ojos y cara, ¿no? Tapies es una institución que es particular también, tampoco no es cualquier… no es lo mismo hacer una colaboración con el MACBA que hacer una colaboración con Fundación Tapies. Entonces, nosotros, o sea, es como una… nos acogen allí, digamos, pero no tenemos… no compartimos programa con Tapies, o sea, siempre lo que han hecho es alojar nuestro programa, cosa que ya hacíamos antes de ser residentes, o sea, ya habíamos hecho varias colaboraciones con ellos. Entonces, se ha establecido una dinámica que yo creo que a nosotros nos funciona mejor, quizá, que es lo que pueda ser a vosotros. Entonces, nosotros tenemos nuestro espacio de trabajo, hay reuniones internas completamente del programa que tiene lugar en la Fundación Tapies, y después hay eventos públicos a veces. Eventos también es una palabra capciosa, o sea, reuniones públicas, digamos, momentos públicos que pasan en Tapies, pero al margen de eso no hay una toma y daca en el seno de la institución, digamos. Entonces, no, no somos una institución y no por el hecho de tener un espacio en Tapies lo seremos. Porque ya teníamos espacio en Fabra y Coatz también, que es el Instituto de Cultura de Barcelona, o sea, igual, misma dinámica, o sea, es como una especie de virus que yo creo… Y en Tapies, de hecho, hay otra institución, porque en verdad ellos son una institución, Fundación Hans Nefkens, que tampoco tienen espacio, pero son una institución dentro de una institución. Bueno, o sea, hay un composite de gente allí un poco particular. Daniel, ustedes también… Perdón, sí. Tomás, sí, 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 por favor. Bueno, yo quería hacer una decisión porque cuando hablamos de institución en arte estamos usando un término que tiene dos sentidos, ¿no? Y eso conduce a situaciones de mucha ambigüedad. Por una parte, hablamos de la institución arte, que es el término acuñado por Peter Burger en los años 70, para decir que el arte ya no es algo que fluye orgánicamente en la sociedad, sino que es una institución con un conjunto de normas y procedimientos internos, ¿no? Hoy en día casi podemos decir, lo citaba algún autor en un número de Berumaria, que más que una institución es un instituto, o sea, es algo absolutamente cristalizado y consolidado. Y, por otra parte, hay instituciones que se dedican al arte. Son dos cuestiones absolutamente distintas. Nosotros en la revista el título del proyecto es institucionalidad, refiriéndonos no al arte como institución, sino a esa institucionalidad que, por una parte, hace posible que exista el arte, que son los museos, las fundaciones, el mismo mercado, las escuelas de arte, las universidades, o sea, todo ese conjunto de agentes económicos, burocráticos, de conocimiento, que hacen posible que exista el arte y que, por otro lado, hacen casi imposible que haya nueva creación en el arte, ¿no? Porque por su carácter de conjunto institucional y de que son los que, de repente, dan forma física a ese instituto abstracto que tenemos en la mente sobre el arte, frenan la innovación o impiden que el arte se transforme en cosas diferentes, porque ya todo está codificado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí luego seguiremos ampliando este tema, porque es un instituto que se transforma muy deprisa, pero creo que es importante tener en la cabeza que hablamos simultáneamente de dos cosas, ¿no? De instancias de poder, que en el caso de los museos son instancias del poder público, en el caso del mercado son instancias del poder económico, privado, y de una idea abstracta de una institución en la que en el momento que tú dices que eres artista o que estás en una mesa redonda sobre arte, estás reconociendo su existencia y estás aceptando tu participación en ese instituto, ¿no? Y ese es un terreno que siempre es complejo de manejar. En el arte político se ha habido muchos debates sobre la posibilidad de entrar y salir de la institución. Yo creo que la política es otro instituto. No sé si realmente es viable ese juego con los términos que planteaba en su momento Marcelo Espósito. De hecho, él ahora está dentro del instituto político de pleno, ¿no? No solamente como diputado, sino como secretario de la mesa del Congreso, ¿no? Entonces, quería hacer esa precisión para que en el debate lo tengamos presente, que hablamos de dos planos de realidad, con la misma palabra, nos referimos a dos planos de realidad absolutamente distintos, ¿no? Y que mientras el trabajo o la crítica de la institucionalidad es táctica, es algo concreto. O sea, tú te puedes oponer al Reino Sofía o te puedes oponer a una concejalía de cultura con medidas concretas y prácticas. O ponerse al Instituto del Arte o a la institución arte con entidad abstracta es una cuestión enormemente más compleja. Porque, efectivamente, yo creo que a lo que se refiere en Día Fraser la tenemos absolutamente interiorizada, ¿no? Era mi comentario, un poco al hilo que te habías comentado. Y solo por una frase, lo quería decir al principio y luego me he olvidado que efectivamente, o sea, ¿de qué institución estamos hablando? Porque hay muchas caras de la institución, la institución-museo y todas las que rodean, o sea, la financiación al final es como… Sí, ¿no? Decía que… ¿Qué institución? Sí, ¿no escuchan bien? Hay que pegarse. Yo quería que se acerquen bastante los micrófonos. Perdona, cuando debatéis habláis entre vosotros y no se escucha. Vale, hay que hacer así, ¿no? Muy cerca. No, simplemente que un comentario muy rápido que decía que de qué institución estamos hablando cuando hablamos de institución, porque el museo y, exacto, la Concejalía de Cultura o el Instituto de Cultura de Barcelona, como yo decía, son instituciones que al final, por mucho que sea la Concejalía de Cultura, los términos y los códigos con los que se relacionan con ellos son otros. Entonces, ¿de qué institución estamos hablando? Daniel, yo tengo mucha curiosidad por saber. Ustedes están dentro de otra institución, que es la universidad, ¿no? En los sótanos de una universidad, si bien leído. Sí, efectivamente, sí, sí. Pero bueno, físicamente estábamos fuera. Físicamente están fuera. De la facultad. De la facultad. Quiero decir, el local que nos… Nosotros empezamos haciendo actividades, encuentros con artistas, presentaciones, buscando… Entonces, se creó una especie de masa crítica entre los años 2004-2008, un grupo de estudiantes de Historia del Arte que nos interesaba en la creación contemporánea y accedíamos a una… Claro, también las instituciones… Bueno, la apreciación de Tomás es muy buena. Pero además de que las instituciones de poder, hay que diferenciarlas de la institución arte, esas instituciones de poder también son diferentes entre sí. Entonces, nuestra relación con una institución de poder era una institución de un poder muy pequeñito. Es decir, nosotros nos relacionábamos con el área de cultura, que era prácticamente una persona. Era un diálogo, claro. Entonces, la cantidad de poder que manejaba esa institución, área de cultura, pues era repartir en los años buenos, porque después, a partir del 2010-2011 se acabó. Tenían unas subvenciones para actividades culturales para estudiantes, que repartían a lo mejor 3.000 euros para todos los estudiantes y profesores. Y de ahí salían, pues, desde todas las agrupaciones de teatro, hacían sus… de teatro estudiantil, vamos. Pero también profesores de óptica, que tenían su grupo de astronomía en la calle, también se nutrían de esas subvenciones para hacer cuatro cosas, ¿no? Nosotros accedíamos a esas subvenciones y con el tiempo, pues, casi nos hicimos necesarios. Entonces, lo curioso es que, mientras existieron esas ayudas públicas, nosotros presentábamos nuestros proyectos con nuestra memoria. Como la memoria iba engordando, pues, claro, los proyectos tenían… estaban avalados por esa memoria. Cuando se acabaron las subvenciones, nos ofrecieron una… las subvenciones públicas, de convocatoria pública, nos ofrecieron una subvención directa, sin convocatoria pública. No, nominal. Nominal, efectivamente, porque el local lo seguíamos teniendo, teníamos esa memoria y hasta el área de cultura se sintió… es que queremos que se iban a irse haciendo cosas, ¿no? Entonces, fue el último año que, bueno, echaron… claro, y fue el proyecto así más grande, que no sé si llevó a 3.500 euros de presupuesto, pero era un encuentro con artistas de Portugal, Francia, dentro de una red, el Artropocode, bueno, una serie de encuentros que se realizaban por todo el arco atlántico, desde Nantes hasta Casablanca, en África, entonces nos introducimos en esa red. Y hay una… una de las características que… que intentamos… bueno, que tenía el espacio, ¿no?, o el colectivo, y que nosotros teorizamos, porque, claro, no hay que olvidar que nosotros éramos historiadores del arte, o sea, aunque quisiéramos resistirnos a todo a esa… a esa terminología y a esa definición y conjuntos de significados y significantes, es imposible, porque nosotros hablamos de lo que ya pasó y no hay otra manera de hablar, ¿no?, que referirse a través de palabras. Entonces, nosotros buscábamos continuamente respuestas a esa realidad del lenguaje que sabíamos que estaba siendo restrictiva. Entonces, inventamos una especie de… en vez de espacio, pues es un canal, ¿no? Y, de hecho, en colaboración con el Departamento de Historia del Arte de la Facultad, ya en el 2012-2013, cuando nosotros ya llevamos cinco o seis años trabajando, hicimos un proyecto de investigación sobre los canales alternativos, ¿no? Y, bueno, tengo dos libros aquí, y después, los que queráis, tengo tres ejemplares de cada, si a alguien le interesa, se lo podemos dar. De todas formas, se pueden descargar en la web. Lo quiero decir que esa definición de canal nos permitía sentirnos como, eso, una especie de objeto por el que circulaba otra cosa que era bastante más difícil de controlar, ¿no? Y… solo otra idea para que no se me olvide. No podemos olvidar que toda esta institución arte tiene que ver con todo lo que hablamos y, sobre todo, con esa apariencia de polarización entre una independencia, otra sometimiento, ¿no? La definición del arte de Deleuze es la propia resistencia, es decir, no se puede practicar arte sin estar resistiendo, o sea, y toda la práctica artística es una resistencia, es un ejercicio de resistencia, ¿no? En diferentes grados, luego están los vocabularios estéticos y tal, pero se resiste a esa propia institucionalización. Entonces, desde ese punto de vista hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las instituciones de poder, pues esa otra cosa hay que tener en cuenta, ¿no? Que el poder es también gradual, ¿no? Y todos tenemos nuestro pequeño superpoder, ¿no? Nosotros siempre decíamos, nosotros tenemos un superpoder que era una llave, ¿no? Una llave que daba acceso a un espacio y que no tenía límites de horario, no tenía límites de tiempo, no tenía límites de hacer lo que se quisiera hacer dentro del espacio. Bueno, si quieren podemos debatir acerca del tema justamente de la institución arte y las instituciones de poder. Veo, me gustaría también saber tu opinión acerca de eso, Beatriz, y bueno, Ramón. Veo que tú, Daniel, por ahí tenías dudas acerca un poco del concepto del cual estaba hablando Tomás sobre la institucionalidad del arte, o el arte como institución. ¿Le damos paso primero a Beatriz? Bueno, yo retomando un poco todo lo que se ha dicho, que empieza a ser mucho y difícil de contemplar, he de decir que, bueno, dos cosas. Uno, a nivel más de posicionamiento de este Bulegua, me veía muy identificada con Rosa y con Andrea, porque nosotras también, aparte de tener, sí tenemos espacio, por suerte, lo mantenemos, pero sí hemos ido también, proyecto residente en Azcuna Centroa, que es como se llama ahora, en la antigua Alóndiga de Bilbao, y nos generó, supongo que las mismas dudas, los mismos debates y las mismas cuestiones que os pudo surgir a vosotras en algún momento. Y nosotras, después de esta colaboración en un proyecto que se llamaba El Contrato, seguimos trabajando con ellos ahora en un simposio internacional de comisariado, de otra manera, y creemos que tenemos clara que, claro que, a pesar de todas las dudas y de tener mucho miedo a enfrentarnos a la institución, nos transformó mucho en las formas de hacer para bien y nosotras también transformamos en parte esa institución, para bien también, creo. Y, de hecho, ahora mismo trabajamos bien con esa institución, respetando un montón de límites. Retomo la pregunta que hacía Andrea de qué institución estamos hablando, institución pública, mercado, nosotras mismas. Y retomo también otra cosa que decía Andrea, de no tratar de resistirnos a algo. Cuando nosotras comenzamos, veíamos una carencia, que es otra palabra que se ha nombrado aquí, la tratamos de retomar, creamos algo, fue… Me siento muy identificada con los relatos que han hecho ellas en ese sentido. Supongo que con el que… quienes estamos aquí. Pero sí que creo que a día de hoy, yo creo que, de hecho, al principio teníamos la cuestión muy clara de no vamos a pedir subvenciones, va a ser todo súper autónomo, súper independiente, veníamos todas muy quemadas de nuestras respectivas instituciones, en mi caso la universidad, que es una mega institución, con una carrera académica súper pautada, etcétera, y no íbamos a pedir nada, lo íbamos a hacer todo solas, íbamos a ser súper autónomas, tardamos algo así como tres meses en pedir la primera subvención y entramos en el mundo de la financiación, de la que no vamos a hablar, todas sabemos lo que eso significa, la gestión, bueno, el gran trabajo que eso supone. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que si éramos… no sé si somos institución, pero sí somos instituyentes o estamos en procesos de institucionalización permanente, eso te genera posiciones de poder o micropolíticas o como queramos llamarlo, o estrategias de posibilidad de representación que son importantes y que creo que hay que reivindicar y que forman parte de ese mecanismo de institucionalización, de ese institucionalización permanente, ¿no? Yo, bueno, nosotras no somos un colectivo, somos cuatro trayectorias y hablando desde mi posición, yo sí me reivindico como institución, creo que es importante reivindicarse como institución las pequeñas estructuras, con o sin espacio y sobre todo porque trabajamos, o sea, yo me doy cuenta que muchas de estas charlas en las que estamos y dialogamos, el trabajo es permanentemente con instituciones, más o menos pequeñas, estructuras más o menos estables, pero todas estamos en ese proceso de institucionalización y creo que es importante. El mundo del arte en sí yo lo considero un espacio crítico, un terreno crítico, con lo cual, claro, debatir sobre las grandes… sobre la noción de sistema, ¿no?, que es un poco la que apelabas tú, la institución arte, pues, es muy complicado. Es muy complicado y no sé si hablar desde la gran abstracción es lo… es fácil, ¿no?, hablar sobre la posibilidad de transformación, de cambio social, etcétera, porque es, bueno, puede que sí o puede que no. Y sobre las instituciones concretas, o sea, la diferencia que tú hacías me parece pertinente para ser pragmáticos en el debate, obviamente, ¿no? Esa es un poco mi posición. Ramón, no sé si tú querrías decir algo. Yo comparto también bastante esta diferenciación entre la institución arte y las instituciones del arte, ¿no? Como la institución arte como un conjunto de elementos… Perdón. Ah, sí, es que estoy un poco lejos. Hay que… sí, sí. Que yo comparto, de alguna manera, esta diferenciación entre la institución arte y las instituciones del arte, ¿no? Y aparte de por una cuestión nominal, por ahí… Cada vez que me hagan laización, por ahí…